En una reciente conferencia de prensa, el androide del fútbol Erling Haaland ha llenado de elogios al genio del fútbol Lionel Messi. Después de esta pregunta, donde le han preguntado al noruego, que lo ganó absolutamente todo con el Manchester City y no pudo ganar el Balón de Oro y el premio de Best al mejor jugador de la FIFA, ya que estos premios se los llevó Lionel Messi. Atentos a la respuesta de Erling Haaland, lo confesó todo, ha dicho que Leo Messi es el mejor jugador de la historia y que mientras esté activo, tiene derecho a ganarse todos los premios. Creo que él es el mejor jugador de la FIFA que ha jugado, creo que sí, no sé.